Ok, buenos días, estamos en Guardaísta Quindío con Mauricio Hernández, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, mucha seguridad de dos, tres, cuatro. ¿Cómo se siente Mauricio? Bien, bien, bien. Excelente. En cuenta de tres. Corre normal. Corre normal, pasos largos, sin confiante, Mauricio. ¿Me voy? ¿Está bien o no? Está hasta marcando. ¿Listo? ¿Vale el primer vuelo? No le tío. ¿Vale? Vení. Lex Sunbeltone. ¿Vale el primer vuelo? ¿Vale el tercer辣? ¿Quieta Deja en colours. Robe el tercer辣. ¿Vale el tercer辣? ¿Vale el tercer辣? Sonido. Sonido de americo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!